La noche será eterna, mis ojos no se cierran Mi cuerpo lo presiente en el ambiente y magia negra No bajo las estrellas, no llego ni a la luna Me como a tus ideas, bajoneadas por absurdas La verdad es cruda, más crudos estos tonos Me miran desde arriba, en un segundo se caen todos Soy un vil demonio que el diablo contrató Atrapado en sus redes hasta acabar la misión Y todo sale mejor cuando estoy bajo presión Cuando fumo inhalo el humo y exhalo tu perdición Es el Epo y el Marión con el A.S. y el Tabo Esta acción tendrá reacción, destacar mi obligación Y estoy harto de mi entorno, alcohol, cigarros Y borros, aventuras con mis locos Disfruto palabras grabar, con habla cargar, monta pa' fumar Mi viaje llegar, me voy a alucinar, con voz de lizar Si detonar te voy a demostrar Dudo que puedas llegar a este lugar Donde puedes pisar toda la mierda que ves al pasar Cuidado el entrar, prohibido embarrar Ellos lo saben, esto es un relax Dejando huella con esta suela Entre cuatro ruedas tienes problemas, no es novedad Cierra tus puños, mirada al frente Siempre a los ojos, rojos placosos Salte la gente, el 100% de ese excremento No se la saben, la viven lento Eres culero, puto tu rostro El movimiento desde guerrero Con estos vatos siempre en lo alto Algo zafados como ese cuadro Que me tripea, yo caminando sobre el asfalto Estos placeres como los reyes Así se siente, nadie los mata Solo la muerte 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 Garganta con boca afilada Madrugadas donde busco almas Un ambiente tenso en la calle Familia que juro quedarse Yo no quiero entrar en detalle Esto me nace por mis carnales Los que siguen dándole frente Viviendo en suelo de nadie Si estás conmigo te respaldo Si no mejor ni excedas la mano Trago de alcohol cual bocado Sin poder pagar mis pecados Oscuro como esos labios Corazón podrido es intacto Intacto, mi ego irresalto Me enferma no poder quemarlos Fumando clavado en mi pedo Intentando explotar mi cerebro Creer para mi es más difícil Sé que tu cuerpo no finge Escapando de sombras De zapos con brujerías De una voz que me susurra Una y otra tontería Al fin de todo Sé que siempre la puta culpa es mía Voy en lo alto, salto rechazos Estoy perdido, no veas mis pasos Arrepentido de no hacer caso Yo no quiero tu amor Prefiero el humo y sus abrazos El sol entra por mi puerta Botellas de alcohol abierta Se nota que no más veniste a abrir La puta boca Las piedras en mi camino Son los cocos en la mota Que estaba pa' los caídos Que aunque no estén presentes Sus trajes siguen vivos No soy ningún falso No me siento real Solo cosecho palabras En mi puto paladar Ey, papá Esta es la placa argan Otra vez en tus oídos Esto va a reventar Ey, papá Esta es la placa argan Otra vez en tus oídos Esto va a reventar Yeah Trabajar a reventar 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 Gracias por ver el video.